La sadhana está esencialmente orientada a usar tu inteligencia emocional. Cuando decimos inteligencia emocional, hoy has sido identificada en el mundo. Durante mucho tiempo pensamos que la inteligencia solo significa CI. Mira, esto no es un... CI significa, estoy en la fila. Significa, estar siempre detrás de alguien. Esta es la naturaleza del intelecto. El intelecto siempre intenta imitar y ponerse por encima. Querer ser mejor que alguien. También es una imitación de alguien, ¿no es así? Esencialmente estamos tratando de hacer las cosas un poco mejor que los monos. Eso es evolución. La naturaleza del intelecto es... Ahora mismo la forma en que es para la mayoría de los seres humanos. Es un instrumento inútil a menos que haya un banco de información. Si no hay información, la mayoría de la gente no sabe cómo utilizar su intelecto. Solo con información pueden utilizar su intelecto. Esta no es la naturaleza de la inteligencia emocional. No necesita ninguna información. Simplemente puede abarcarlo todo y conocerlo. Puede sentir su camino a través de la vida. No necesita hacer fila. No necesita estar detrás de alguien. No necesita intentar ser mejor que alguien. Es simplemente una forma de estar involucrado con la vida. Conocer la vida por involucramiento, no por disección. Esta es la diferencia entre intelecto y emoción. El intelecto trata de saberlo todo, cortándolo para abrirlo, por disección. La emoción conoce las cosas abrazándolas por inclusión. Así que la sadhana es esencialmente para aumentar tu inteligencia emocional. Porque es una manera mucho más fácil de hacer las cosas. Si quieres diseccionar lo supremo, si quieres diseccionar lo divino, eso no es algo bueno. Y no llegarás a ninguna parte con ello. La mejor manera es abrazar. Cuando abrazas a alguien, también te estás dejando abrazar. De lo contrario no sucederá. Solo yo te abrazo. Tú no puedes abrazarme. No funciona así. Cuando abrazo, yo también soy abrazado. Así que esta es una manera de abrazar lo divino, en lugar de diseccionar lo divino. Entonces la sadhana trata esencialmente de esto. La devoción significa precisamente eso. La devoción no consiste en diseccionar lo divino, consiste en bailar con lo divino, hacerse uno con ello, esencialmente para aumentar tu inteligencia emocional, para que tu capacidad de vivir bien no dependa de ser mejor que alguien. Tu capacidad de vivir bien, no porque seas mejor que alguien, no tienes que demostrar que eres mejor que alguien, ni siquiera tienes que intentar ser mejor que alguien. Esto es inteligencia emocional. Esto es inteligencia emocional. No hay jerarquía en esto. Una vez que entra el intelecto, si dices amor, ¿quién ama más? No existe tal cosa. ¿Amo yo más a Dianalinga? ¿O amas tú más a Dianalinga? ¿Amo yo más a esta tortuga? ¿O amas tú más a esta tortuga? ¿Amo yo más a este mono? ¿O amas tú más a este mono? Nadie puede decidir esto. Nunca jamás puede alguien medirlo y decir, de acuerdo, esta persona ama más que esta otra persona. No existe tal cosa. Las cantidades no se aplican a la inteligencia emocional. Cuando no aplican las cantidades, desaparecen lo alto y lo bajo, desaparecen lo grande y lo pequeño. La vida se convierte en lo que es. ¿La hormiga A es una vida más importante que tú? ¿O tú eres una vida más importante que la hormiga? Si crees que eres más importante, tienes una mente densa. No entiendes que la hormiga considera su vida tan importante como tú consideras tu vida, probablemente más. Ella tiene más extremidades que tú. Probablemente hace cosas más útiles, está más organizada que tú. No sabemos qué más. Probablemente su población es mayor. Si les das el derecho a votar, ganarían, sin duda alguna. Así que... El intelecto siempre está tratando de oponer una cosa a otra. Es tu intelecto el que ha creado el conflicto. Es tu emoción la que puede unir todo esto. Pero si la emoción sigue al intelecto, la emoción también se convertirá en un conflicto mortal. Si tu intelecto siguiera a la emoción, entonces no habría conflicto. Habría dulzura en el mundo. Habría situaciones maravillosas en el mundo. Así que la sábana está esencialmente orientada hacia eso. Es una estructura simple. Pero si te entregas, te hará cosas milagrosas. Mucha gente no puede entender que algo tan simple pueda hacer algo así a un ser humano. Porque lo diseccionan y miran. Si te disecciono y te miro, digamos que eres un gran cantante. Vaya, cantas tan bien. Déjame ver qué hay en tus cuerdas vocales. Y disecciono tus cuerdas vocales y miro adentro. No encontraré ninguna música. Porque no es así como funciona la vida. Así que la disección te llevará a un lugar donde todo carecerá de sentido. Si aplicas tu intelecto a cada aspecto de tu vida, convertirás todo en tontería sin sentido. Esto es lo que pasa en la vida de un intelectual. Que todo parece carecer de sentido y ser una tontería. Pero si aplicas tu emoción, todo se vuelve valioso y hermoso. Cada pequeña cosa se convierte... Una brisna de hierba se convierte en poesía. Simplemente una onda de una rama se convierte en una canción. Pero si aplicas tu intelecto, todo se puede reducir a tonterías. Todo se vuelve inútil. Si aplicas tu emoción, todo se vuelve grandioso.